... indicaciones ya del referí, vamos con el cara a cara para esta batalla entre Romo y Jasmine, 12 años mayor, la chocolate Romo, en cuanto a la altura también 2 pulgadas más para ella, y en cuanto al alcance también 2 pulgaditas más para la muchacha de Monterrey, el cara a cara, el frente a frente para esta batalla de combate a Américas. Todo está listo señores y señores, las puertas de la jaula se han cernado, aquí está Jasmine Jaunegui, esta es la chocolatelia, Jaira Romo, este es el cartel que nos anuncia el primer capítulo, todo mundo está listo, va a sonar la campana, todo queda en la voz de Andrés Bermúdez. Campana, campanita señores, arrancando este pleito, la chocolate que anda de rojo, de negro anda Jasmine, ya lo decíamos, una eléctrica muchacha, 3 y 0 con 3 victorias por la vía del knockout, ya iba, con esa combinación de golpes, de nuevo atacando ahora con todo, la chocolate en estas primeras de cambio. Muy buenas las dos, perdón Gastón, o sea se nota el nivel de estas dos chicas, una de Monterrey, la otra chica, las dos se ven poderosas físicamente. No son muy buenas, lo que tiene Jasmine es que siempre anda con combinaciones de dos, tres golpes, finaliza con low kicks, es espectacular el tracking de Jasmine. Si, no sabes de dónde te van a lanzar los golpes, además va machacando el cuerpo de sus rivales poquito a poquito. Ahí estaba precisamente la patada y luego ese golpe de derecha buscando el derribo y lo consigue, señores. Excelente derribo, ella tiene la montada. Y la monta tan rápido Gastón. Oye, la Yoko tiene un muy buen nivel de lucha aquí en el Scrambles. No tiene el ámbar, no tiene el ámbar. Es bien como la invierte Chocolate, que ahora tiene la posición de 100 kilos y va a tratar de poner la espalda contra el piso y empezar a buscar el grano Pau. Si, es una chica que tiene, domina un grappling impresionante. Estaba diciendo que es una chica que domina la lucha amateur y la llevaron con relativa facilidad al piso Gastón. Si, la invirtió muy bien Chocolate. Chocolate, lo que decíamos, Yasmín es muy completa. Las dos también son muy buenas desde el clinch de Muay Thai. Uno las ve cuando están agarradas en la distancia corta. No solamente están buscando el derribo, sino también están buscando la apertura para un codo o una rodilla. Sí, señor. Vamos a ver, a ver, señores. A ver, a ver, porque ya arrancaban con todo. Y así siempre es esto. En cuanto al renglón femenino, son eléctricas, salen a entregarlo todo y a dar espectáculo. Femeninas y mexicanas, eso es lo que tiene, la sangre mexicana que va siempre para adelante. Esa es la admiración que me genera a mí los luchadores mexicanos. Hermosas, peligrosas, talentosas, y están aquí en Combate Américas. Dan peleas tan impresionantes que a veces le levantan la barra tan alta a los chavos que no las alcanzan, mi Gastón. Y se cambia de guardia ahora la Chocolate y recibe castigo con esa mano derecha de parte de Yasmín. Que sigue brincando, sigue moviéndose, eléctrica. Esta muchachita, de apenas 20 añitos, imagínate el futuro que tiene por delante. No, impresionante. Para esta pelea me tocó entrenar algunas veces con Yasmín, que estaba cruzando la frontera para entrenar con Alliance MMA. Y la verdad, la vi como evolucionaba, entrenamiento y desentrenamiento. Pero no se duerman con chocolate. De Tijuana a San Diego, ¿no? Exactamente, pero no se duerman con chocolate, que es muy buena también. A ver, señores, si más adelante hay que conversar con Alberto del Río, porque se está preparando para enfrentar a Tito Ortiz. Así como lo escucha. Exactamente, ya estamos a punto de hacer el anuncio oficial en los próximos 10 días. Ya me voy para Phoenix, ya me voy para Arizona para el campamento de entrenamiento. Oh, 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 cuidado, eléctrica, Yasmín castigando con toda la chocolate. Ya apretó ese botón de la candelita, señores. Ay, 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 la finta ahora de parte de Yasmín. La tiene pegada la caula, se mueve ahora la chocolate, no quiere ser un blanco fijo. De nuevo ataca con todo Yasmín. Ahí está la metralleta de golpes. Ay, perfectas combinaciones de Yasmín. Ya lo decía Gastón, es una peleadora muy completa donde tú la quieras trabajar con la lucha, con el piso. Y esas manos están haciendo estragos en la cara de la Xoco. Hasta ahora la velocidad de puños ha sido para la chica de Baja California. Tiene el double under, está buscando el derribo, Yasmín, pero muy bien como le invierte el chocolate y otra vez la castiga con la rodilla. Tuvo que quitarse la de encima, ¿no, Gastón? Vieron lo que le decía a ellas, cuando están en el cuerpo a cuerpo, siempre están buscando algún golpe. Ya sea con el codo, con la rodilla, a diferencia de otros peleadores que tratan solamente de abrazar y derribar. Qué difícil no enfrentar, ahí está buscando el derribo, Yasmín, pero queda en mala posición. Es ella la que inicia todo y queda en mala posición. Y ya con la monta, ahora la chocolate, a ver si puede lograrla. Atento que va a buscar la llave de pierna, está buscando el Kim Koo. Buen escape de chocolate. Bien por las dos, qué nivel tienen estas dos damas. Haciendo un primer round muy activo, que las dos proponiendo, muy difícil para los jueces. ¿A quién le darían este primer round? 55 segundos ya para que finalice el primero, señores. Yo hasta el momento yo veo a Yasmín en este primer capítulo, pero bueno. Ya son los jueces los que deciden, señores. Ha sido más contundente. Hasta ahora Yasmín Jauregui en contra de la chocolate que ha mostrado recursos para quitársela de encima. Y hasta ahora es una pelea pareja. Todas las comisiones son diferentes. A mí me da la impresión que por el fallo que tuvieron las peleas anteriores, la comisión de Mexicali puntúa más al que está proponiendo en la pelea. Y en este primer round estuvo proponiendo mucho más Yasmín. Sí, señor. Bueno, yo creo que es la tendencia hoy en día. Buscaba de nuevo ahora el impacto. Iba esa zona de choque. Yasmín Jauregui enfrentando a la chocolate el día de hoy. Últimos segunditos del primer asalto, señores. Israel Romo. 10 segundos a partir de ahora, señores y señores. Con esta imagen nos vamos a ir a través de Univision. 2DN, Canal 5 en México. La pausa comercial va a sonar la campana. Vamos, vamos, vamos. Y ya venimos con más acción de Combate América. Regreso, señores y señores, otra vez. De 2DN, Univision. Canal 5, Combate América. Suena la campana. Yasmín Jauregui en contra de Yajara Romo. Andrés Bernode. Vamos al segundo capítulo, señores. La Choco Romo que anda de rojo. Yasmín Jauregui que anda de negro. Buscando el ataque de nuevo. Buscando combinar esta muchacha. 3 y 0 a nivel profesional. 3 victorias por la vía del knockout. 5 y 3 el récord de la Choco Romo. Ahora ataca a Jauregui precisamente. Hoy equipo completo. Alberto del Río. Sí, señor. Alberto del Río. El Tonga Reino. También tiene un anuncio que hacer el día de hoy. Porque al parecer regresa la jaula. Israel Romo, un servidor Andrés Bermúdez. No se le puede contar ningún chisme porque ya lo dice al aire. Oye, no tengo dinero en los bancos. No guardo dinero en los bancos, señor. Vamos a ver, no hay nada firmado. Mi pecho no es bodega, Gastón. ¿Cuándo? Estamos esperando la noticia de Balú Vargas, de Tony Padilla. Lo vamos a meter ahí en mi pelea ahí contra Edito Ortiz. Me encantaría, sería un honor, sería un honor. Ese after party luego de esa jornada. Entonces va a estar, bueno, de candelita, señor. No diga nada, no diga nada, compadre. La taba izquierda de parte de la Choco, Romo. Pero viene la manera de quitarse el golpe por parte de Yasmín. Sí, es muy disciplinada, Yasmín. De la forma que defiende, también de la forma que ataca. Siempre va con combinaciones. Fíjense que cuando va con la mano derecha, siempre le sigue o un uppercut o un gancho y otra mano derecha más. Y señor, vamos a ver, buscando ahora el choque. Otra vez buscando esa mano del poder, esa mano del power. Ahí está atacando la Choco, la tiene pegadita a la caula. La conectaba con la mano izquierda, señores. ¡Ay, ay, ay, Rael Romo! ¡Ay, ay, ay! Se viene encima Yasmín Jauregui. Y la Choco tiene que sacar el recurso, quitársela de encima. Y un golpe ahí en el ojo. Le piden disculpas ambas peleadoras, pero sigue siendo la dominante hasta ahora. La de Baja California, nacida en Rosarito, vecindad en Tijuana. De Toma y Daca, una pelea que ha sido súper interesante. Hasta ahora, insisto, dominio de Yasmín Jauregui. Aunque la de Monterrey, a Jaira, ya nos mostró también el poderío de puños. Oye, qué buenas manos tienen las dos. O sea, muy buen nivel de boxeo. Felicitar a mi gran amigo, a mi compa, a Mike Villarreal, por el trabajo con la Choco. Y bueno, pues, Yasmín, ya lo decimos, ¿no? Es una de las peleadoras más completas en el mundo. Le mandamos un abrazo grande también al gallito, Alejandro Flores. El gallito. Que entrena con chocolate, un equipazo tiene. Oye, yo quiero mandarle un saludo a mi hermana, a Benilde Romo. Su cumpleaños es el día de hoy, carnalita. Oh, feliz cumpleaños. Oye, mira, ahorita que me escribió Javi Torres, ahí voy para allá, para Phoenix, para que nos demos una... Pero hay pachanga o no en la fiesta de la hermana Israel. ¿Con la hermana Israel? ¿Y vive aquí en Mexicali? Ah, pues me voy, si quieres, mira. Oye, oye, si me quieres de cuñado, mira, soy guapo, tengo dinero. Alberto, tú ya concéntrate en tu pelea contra Phoenix. ¿Cuándo? Dice que no solamente son las dos muy buenas con las manos, sino también con el footwork. Los pasos laterales de Yasmín le cortan la jaula a chocolate, que no le queda otra que plantarse y buscar ese contraataque. Mano izquierda ahora, terminaba con ese ganchito por parte de Yasmín, que no deja de moverse. Es una maquinita de lanzar golpes, de meter presión y de moverse, y eso incomoda al rival. Es lo que decíamos, Andrés, muy disciplinada. Es muy disciplinada. No sale en ningún momento con ninguna locura. Y fíjense que tiene solamente tres peleas arriba de la jaula. Parece que tuviera 30. Bueno, repetimos, le da 20 añitos solamente. 20 añitos solamente. Buscaban el choque ambos. Es parte de formar, cuando uno forma parte de un buen equipo, pasa eso. Ella debe tener peleas durísimas todos los días en el entra, que tiene un equipazo femenino. Ya la vemos ahí a Majo Favela en la esquina de Yasmín. Y bueno, lo mismo es chocolate, ¿no? Tienen tantas peleas en el gimnasio que cuando suben acá arriba parece que tuvieran muchas más experiencias de la que realmente tienen. Y señor, allá también en Tijuana, Baja California, que no solamente es tierra de boxeo, hoy en día también tierra de artes marciales mixtas. Ahí va de nuevo atacando bien el ataque al cuerpo. Y decíamos eso, va a machacar el cuerpo. Poquito a poco mermando la capacidad física de su rival. Y qué clase, cómo pelea, bonito pelea esta muchachita. Yasmín, pero la Choco también el día de hoy le ha salido bien brava. La Choco aguantando de todo. 45 segundos para que finalice el segundo asalto, señores. Hay un par de patadas que ya ha tirado Yajaira directamente a la cabeza de Yasmín. Una entró, la otra no contactó de lleno, pero también le está mostrando esa parte. Mira, la tercera y esa sí pegó. Sí, no, no, no. Buena pelea la que está dando la Choco Romo, demostrando lo que tiene. Hasta el momento, además, la veteranía. Enfrentando a una muchachita que es el futuro del prospecto, pero plantándose también ahí. Sacando, inflando ese pecho, el derribo. Excelente. Segunda vez que hace lo mismo Yasmín, tratando de cerrar el round con ese take down. Lo hizo en el primer round y ahora lo está haciendo en el segundo round. Estaba a punto de decir que había sido muy flojo ese double leg, muy telegrafiado. Pero bueno, lo preparó, lo trabajó para poder tomarse ese round. Señores y señores, va a terminar el segundo capítulo con esta imagen. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Esto es Combate Américas Corte y ya venimos. De regreso a la jaula de Combate Américas, señores y señores. Se va a venir el tercer y último capítulo. Vestida de rojo, Jack China Romo. De negro con gris, Yasmín Jauregui. Se desce en suerte, suena la campana, Bermúdez. A ver, a ver, señores. Capítulo definitivo de esta batalla entre Yasmín Jauregui. Enfrentando el día de hoy a la Choco Romo. De negro anda. Yasmín de rojo anda, la muchacha de Monterrey. Que tiene que entregarlo todo, tiene que arriesgar ahora. Y lo sabe la Choco Romo. ¿Qué ven ustedes, muchachos? ¿Para qué mala pelea hasta el momento? Yo prefiero ser historiador que profeta. No, no, no. Por favor, aviéntese. Vaya. No, no, no. Digo, o sea... Se tiene que mojar. Se tiene que mojar. En los rounds yo vi uno y uno. Pero, digo, este tercer round es el que va a definir esta pelea entre estas ambas. Yo la veo arriba a Yasmín, pero puede pasar cualquier cosa cuando los jueces ven la pelea. Bueno, yo sigo narrando. Vamos a ver, señores, buscando con la patada derecha ahora. Comprometete. La Choco Romo. Prima de Israel Romo, ¿no? No, no, no. Oye, Israel. Oye, entonces, tomando la conversación de tu hermana. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Saliendo de aquí o qué? Oye, patrón, por favor. Me lo pone nervioso. Buena rodilla. Cuando trataba de buscar el derribo a Chocolate, buena rodilla de Jamin. Pero también respondió con esa mano derecha después de esa rodilla. Y es muy dura. Mira, lo más importante, Gastón, se anticipa muy bien Yasmín al ataque de su rival. Sí, a ver, inclusive un par de veces cuando trataba esas patadas a la cabeza a Chocolate, Yasmín le pega a la otra pierna. Ahí nos damos cuenta la velocidad de reacción que tiene. Y Chocolate es muy fuerte. Él le pega y está maciza. Ahí va de nuevo con la metralleta de gol pesado. ¡Oh! ¡Roguilla derecha! ¡El aplicador Parker, señores! ¡Muchilloso! ¡Oye, eso! Yasmín, Jauregui, qué clase de rodilla Alberto del Río. No, no. Y después de esa andanada de golpes, ese 1, 2, 3 y rematando con la derecha y después la rodilla voló. Bueno, qué libertad. Estaba buscando el lance y fue muy bueno el derribe de Yasmín que ahora está en la media guardia. Va a tratar de separarse, aunque la está abrazando en este momento Chocolate para que no le pegue. Va a tratar de separarse y buscar el granón Pound. Golpe efectivo. Ya hay sangre en la cara de Yajaira. Muy buen pase de guardia. Muchachos, ustedes querían... Tiene que pasar la rodilla. Tiene que pasar la rodilla para poder llegar a la montada y es una posición muchísimo mejor para Yasmín. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver si logra la monta completa y querían candelita. Bueno, le están dando de sobra en esta batalla a estas muchachas. Excelente, excelente. Excelente, excelente. Eso es puro jiu-jitsu. Ahora la domina contra la jaula. Chocolate la abraza, pero tiene que usar la jaula para levantarse o tratar de hacer la inversión como está haciendo en este momento. A ver, a ver, señores. Va a tratar de castigar ahora. Y está castigando con todo el granón Pound por parte de Yasmín. Ahora le da la demanda. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! Se va a en peligro. ¡Va a tratar de colar los ganchos! Quiere colar los ganchos allí para terminar esto con una sumisión. A ver si se le da la batalla. Ganchos adentro. No está por debajo de la barbilla. Ahí está golpeando con el granón Pound. Sigue con los ganchos. Tratando de que descuide y poder meter los ganchos, ¿no? Si tiene un solo gancho, entonces ella tiene que tratar de poner chocolate y la espalda contra la jaula para poder pararse. A ver, a ver, señores. A ver, a ver qué sucede. Todavía queda bastante del asalto definitivo del tercero de esta contienda. Está defendiendo bien las manos en chocolate, pero tiene que hacer algo para salir de esta posición. A ver, Israel Romo. ¿Será que se le da? Se va a levantar la choco, Romo. Se va a levantar, ¿sí? Fortaleza física. Ya se levantó. Cuidado. Pero ve la fuerza que tiene. ¡Vaya rodillazo también en la de Monterrey! Lo que decíamos otra vez. Siempre en el clinch están buscando golpear ahí chocolate. Con una muy buena rodilla a la cara de Yasmin. Qué guerrera la choco, Romo. Qué guerrera. Qué manera de soportar el castigo de su rival. Y de levantarse con valentía. Con fortaleza física. 1'15 para que finalice la batalla. Para que finalice el combate. Al choque ambas. Otra vez ahí la andanada de golpes por parte de Yasmin. Y que físicamente luce también en cuanto al cardio. Impecable esta muchachita. Yasmin está como nueva, se ve. Las dos, las dos. La verdad tienen un nivel espectacular. Un nivel espectacular de striking. ¡Qué buena, lo que! De Yasmin que le entró. A ver si puede finalizar esto. Qué manera de pasear, mi querido Gastón Ramos. Intercambiaron a la una por una. Pero la última de Yasmin. La verdad la sintió muchísimo chocolate. Se fue al piso. Y ahora va a tratar de dominar los últimos 30 segundos de este round. Como hizo en el primer round. Y en el segundo round con un take down. El rostro era de dolor. El de la choco, Romo. Y ponía rodilla en tierra, como dicen por ahí. Se salvó porque la fue a atacar con todo para tratar de finalizar. Pero no se le daba. Está buscando el bone flu choke. Como tiene el agarre de guillotina de chocolate. Ella está haciendo presión con su hombro sobre el cuello de chocolate. Se llama bone flu choke. 15 segundos para que finalice la batalla. Se levanta. Ahora sigue castigando con toda la metralleta. Con golpes de parte. Ahí de Yasmin puede finalizar. A ver, señores. A ver si se le da la vía del knockout. Y ahora parece difícil ir. Guerrera, guerrera la choco. Se levantó. Aguantó Candela. Así que Yasmin drenando. Se acaba la pelea, señores y señores. Y el auditorio de Mexicali, Baja California. La casa de los soles explota. Vaya pelea con esta imagen. Vamos a la pausa y regresamos para la decisión corte. Y bueno, Gastón, platícame esto. La verdad, la forma que finalizó cada round, Yasmin, y sobre todo en el último con esa low kick, creo que la balanza se inclina para ella. Pero las dos son grandes guerreras. Nos dieron una gran batalla. Felicitaciones a ambas. Lupe Contreras. Damas y caballeros, los jueces Crayl y Oropesa entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. Judges Crayl y Oropesa score about identically at 30 to 26. Y el juez Porrata anotó. 30 a 26, just Porrata scores it 30 to 26. All in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor de la ganadora por decisión unánime. Yasmin Hauregui.